¡Muy bien, Clara! Vamos a hacer una revisión de la lista. Chequea si está todo ahí. Las onces vitaminadas y naturales y llenas de... ¡Jalea de trigo! ¡Aquí está! Sudadera de media estación por el aire acondicionado. ¡Aquí está! Chupete, paño y cobija para la hora de la siesta. ¿Qué? ¡Ay, hija! No me digas que no lo encontraste divertido. ¡Fue un chiste! Ya, hija. No puedes atrasarte. Solo una pregunta para el proyecto biográfico de familia. ¿Qué te encantó más de mamá cuando la conociste? Ah, deja recordar... ¡Ah, ya sé! El día que me di cuenta que ella era muy chistosa. Ahora entra. ¿En serio? ¿Que yo era chistosa? ¡Ah! ¡Te voy a tapar! ¿Cuándo es venir, Valena? ¡Nadie me gana en este juego! ¡Esta vez te voy a ganar! ¡Prepárate, Giovanna! ¡La atrapé! ¡Guau! ¡Giovanna, demostraste que eres una buena portera! No, solo una buena portera. ¡Una buena portera en patines! Bueno, una buena portera en patines. Ahora devuelve el balón que la campana va a sonar. ¡Atrápala! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Estamos en problemas! ¡La señora Tarsila dijo que teníamos que devolver el balón intacto! ¡Ah! ¡Deja que yo la voy a buscar! Ok, jugar handball en patines es muy cool. Sin embargo, escalar la pared en patines es una locura. ¡Giovanna es la chica más valiente de todas las chicas más valientes que yo conozco! ¿Tú llamas esto valentía? En mi diccionario esto es una locura. ¡Bájate, Giovanna! ¡Bájate ya! ¡Es una orden! Después de la clase vamos por el balón. ¡Qué exageración, amiga! ¿Qué puede pasar? ¡De todo! ¡Puedes caerte! ¡Fracturarte! ¡Oh, ser tragada por un perro rabioso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saltó. ¿Y ahora? No lo sé. ¿Vamos a mirar? ¡Giovanna! ¡Hola, bebé lindo! ¡La patita! ¡La patita! ¿Por qué no, Jonathan? ¿Por qué no y listo? ¿Por qué no? No es una respuesta. Porque es un trabajo sigiloso y aún no sé si es adecuado para ti o no. ¡Sigiloso! ¡Guau! ¡Yo soy muy buena en guardar secretos! Diva me pidió que nunca te comentara que ella no es mona de verdad y yo nunca te comenté. Hasta hoy. No le había comentado a nadie hasta hoy. ¡Por favor! ¡Por favorcito! Hace mucho tiempo que no tengo una sesión de fotos. Yo detesto quedar sin fotografiar. ¡La cámara me ama! Ok. Hoy por la tarde habrá un casting. Puedes ir, pero tienes que ser muy discreta con todo lo que pase ahí, Camille. No te olvides. Es un secreto. Bien, no te preocupes. ¡Sí! ¡Abre un trabajo! ¡Un trabajo sigiloso que no puedo contar a nadie! ¡Camille! ¡Todavía es un casting, chica! ¡Que los dioses de los cazadores de talento me perdonen, pero esto no va a resultar bien! Dejé el balón en el salón de educación física y absolutamente nadie se dio cuenta de que estaba untado con tierra. ¡Giovanna regresó con el balón en la mano! Yo no creía que ella podría dominar al perro. ¿Y empatines con un balón en la mano? ¡Impresionante! Sí que Giovanna es una... La chica más valiente de todas las chicas valientes de todos los tiempos. Sí, yo sé. Y todo el salón lo sabe. Es posible que ahora presten atención a nuestro proyecto, La Semana del Terror. Sí, profe. Vamos a estudiar leyendas urbanas, historias terroríficas e imágenes como esta. Solo quiero decir... ¡Qué grandioso! ¡Qué cool! ¡Me encanta La Semana del Terror! ¡Escucha, hija! ¡Hija! ¡Abre la puerta del ascensor! ¡Hija! ¡Abre la puerta del ascensor! ¡Estoy atrapada! Perdón, mamá, no estoy entendiendo. Olvídalo, era un chiste. La puerta del ascensor estaba apretando todo mi rostro. ¡Ah, divertido! Olvídalo. ¿Quieres mousse? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, papá? ¡Oh, qué pasa! ¿Te acordaste del chiste del ascensor? ¿Te acuerdas? Es de nuestra época. ¿Ascensor? No. Yo estaba en el banco. Y me acordé de la vez que tú quedaste atrapada en la puerta automática. Y empezaste a cantar una música infantil para pasar el tiempo. Ay, Marcia, ¿cómo eras divertida? ¿Yo era? ¿Quién está ahí? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? Y por ese motivo vine hoy aquí. Porque sé que soy la mejor modelo de la Glitter Model. Soy la mejor en la pasarela, con las fotos, soy buena en todo. Además, soy la mejor para posar. ¡Ah, hice bailar! ¿Puedo ser la intelectual? Y la risa maquiafélica. ¡La encontramos! ¡Eres perfecta para nuestra campaña! ¡Bienvenida, mi pesadilla! ¡Bienvenidas a la Semana del Terror! ¿Qué tal si hacemos un maquillaje igual a la de la zombi para la noche de terror? ¿Pero dónde está? Quizá fue por más palomitas. ¿Más? Aquí hay muchas. Con esto no es suficiente. Ya hicimos palomitas de todos los tipos. ¿Ustedes pueden comerse todo esto? ¡Claro! Quería hacer la receta que es caramelizada con flor de sal. ¿Me ayuda? ¡Claro que sí! ¡Lo haremos! Espera un momento. Voy por mi ingrediente secreto, ultra secreto. En el estudio de las leyendas urbanas, encontré que la historia de la Llorona es un poco parecida como la historia de María Sangrienta. ¡Qué cool! ¿Quién es María Sangrienta? María Sangrienta, en los Estados Unidos, Bloody Mary. También aparece en el espejo, parecida a la Llorona. Ya sabes el resto. ¡Muy, muy cool! ¡Eso me encanta! Giovanna es realmente la chica más valiente que conozco. Iré a casa para encontrar lo que falta del estudio. Yo te ayudo. ¿Vienes, Giovanna? ¡Me encanta! ¡Me encanta mucho! Encontré el sitio web. ¿Tú eres una persona divertida? ¡Claro que sí! ¡Soy una pura comedia! ¡Vamos, vamos! ¡Empezar prueba! ¿Mi nivel de chistosa es cero? ¿Qué chiste es este? ¡No puede ser! ¿Quieres volver a ser divertida? ¡Sí, quiero, quiero, sí, quiero mucho! ¡Clickeando! Un segundo. ¿Qué estás pensando? ¡Perfecto! ¡Nada mejor para la noche de terror! ¿Y la mía? ¡Cool! Una mezcla de llorona con María sangrienta. Giovanna, ¿no vas por un disfraz? ¿Qué le pasó? ¿Giovanna? ¡Tierra llamando a Giovanna! ¿Van a llevar las máscaras? No tengo todo el día. ¡Oh, nunca tardé tanto en una prueba de maquillaje y nunca me apliqué tanto make! ¡Ay, delineador! ¡Delineador eso! ¿Puedo ver? ¡No, claro que no! ¡Ah, sí! ¡Estoy amando este trabajo misterioso! ¡Este make lleno de detalles! ¡Un delineador! ¿Ahora puedo ver? ¡No, calma! ¡Está siniestro! ¡Oh, súper! ¿Puedes destapar el espejo? ¡Oh, perdón! El trabajo es sigiloso y el maquillaje también. ¡Hasta para ti! ¿Cómo así secreto hasta para mí? Llevo dos horas haciendo una prueba de maquillaje y no puedo verla. ¿Qué tipo de trabajo es este? ¿Qué tipo de trabajo es este? ¡Ahhh! 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 Primera prueba del curso para volver a ser chistosa, hacer a la persona más malhumorada que conozca sonreír! ¡Ahhh! 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 ¿Qué tipo de trabajo es para hoy? ¿La señora quiere comprar alguna cosa? Una sonrisa sería bueno. ¿Usted va a tener que pagar por esa pluma? ¿Es solo eso? No, voy a llevarme esa almohada sonriente también. ¿No es chistoso? Mucho. ¿Cierro la cuenta? No, no. No. ¡Ahhh! ¡Listo! ¿Vamos? ¿Y tu disfraz, Giovanna? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Qué disfraz? ¿De qué disfraz hablas? ¿Quieres saber? ¡Yo no tengo disfraz! ¡No soporto más! ¡Me muero de miedo! ¡No fui lo suficientemente valiente para contarles! ¡Para que no pensaran que soy cobarde! ¡Yo creo que una persona puede ser valiente y cobarde al mismo tiempo! ¡Y las amigas tienen que saber de eso! ¡No entraré en la noche de terror! ¡Aunque me lleven amarrada! ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¡Ah! ¡Vergüenza! ¡Miedo a que dejaran de admirarme! ¡Oh, la verdad es que soy muy, muy, muy miedosa! ¡Espera, Giovanna! ¡El miedo es una cosa seria! ¡Todo el mundo lo tiene! ¡Y nosotras no podemos dejarte sola! ¡Yo voy contigo! ¡Yo también! ¿Pero para dónde? ¡Para tu casa! ¡Tenemos que buscar una manera de ayudar a Giovanna a que no sufra por estas cosas! ¡Eso es, Comandante Valentina! ¡Estamos contigo! ¡Dame tu mano! ¡Me avisan cuando pueda abrir los ojos! ¡Puedes abrir los ojos! ¡Aaah! ¿Quién dijo que podía abrir los ojos, Valentina? ¡Esto ya es una tortura! ¡Giovanna! ¿Estás viendo? ¡Es maquillaje! ¡Ay, yo sé! ¡Es que parece real! ¡Está hecho para que parezca real, criatura! ¡Para asustar! ¡Ahora ve la película! ¡La música también nos prepara para sentir susto! ¡Mira! ¡Cambiando la música cambia todo! ¿Ves la diferencia? ¡Y es diferente! ¡Así parece que la actriz se está destilando para una escuela de zamba! ¡Je FIFA! Segunda prueba del curso para volver a ser chistosa, ¡Comida divertida eche por una cocinera demasiado chistosa! ¡Je peopleジュawks,rogenk de雪ivos,potensar! ¡Ya está la cena! Quiero ver si no me encuentra chistosa ahora. ¿Qué pasó? ¿Sí te gustó la comida? Me gustó. Es la tortilla de siempre, ¿verdad? Me estoy riendo porque me acordé de un chiste que Marquito contó ayer. Buenísimo. ¿Qué pasó? ¿El carnaval llegó? ¿Por qué estás usando esa máscara? ¿Hola? ¿Hola? ¿Es el curso de cómo volver a ser chistosa? Así es. Estoy necesitando el paquete premium o un plan que sea más efectivo. ¿Para cuándo? ¡Para ayer! Make-up increíble para su noche de Halloween. ¡No, no, no! ¡No lo creo! ¿Tú sabías de esto, Jonathan? Sí. ¿Por qué no me dijiste que era para parecer como zombi, Jonathan? ¿Por qué era un trabajo sigiloso, recuerdas? ¡Esto terminará con mi carrera! ¡Basura! No, no lo creo. ¿Quieres un consejo de Jonathan? Ve a tu casa y relájate. Además, estás tan diferente en esa foto que nadie sabrá que eras tú. ¿Sí? ¿En serio? Es verdad. ¿Quién se imagina que yo puedo quedar tan fea de esa manera? Nadie me reconocerá. ¿Estás segura que necesitas de esto, Valentina? ¡Claro! Exposición total al miedo. Verás que poco a poco te acostumbras con ellas. La prueba final para perder completamente el miedo, andar a oscuras. Y tener un susto de las amigas. Yo soy la que asusto esta vez. Se escucha extraña mi voz. Yo soy zombi. ¿Les gustó? Buenísimo, Giovanna. Perdiste el miedo. ¡Felicitaciones, Valen! ¡Súper cool! Tarea concluida. ¡Es mi risa! ¡Escuchen! Esa risa fue realmente tuya. ¡No! ¡Socorro! ¡Ahora nos vemos! ¡Socorro! ¡Papá! ¿Qué? ¿Me llamaste, hija? ¡Oh! No lo puedo creer. ¿Y tú? ¡Oh, mamá! ¡Papá! ¡Sangre! ¡Un payaso en la habitación! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Eso! Escuchen. Todo empezó con el proyecto de la biografía familiar, cuando tu padre dijo que yo era divertida. Eso se me quedó en la cabeza, dando vueltas todo el día. Yo siempre fui una persona divertida, y siempre me dijeron que mi mayor atributo era el humor desde la época de la universidad. Todos se reían de mis chistes. ¿Cómo así que era chistosa? Lo que pasó fue que intenté demostrarles que continuó siendo una persona chistosa. ¿Te acuerdas, hija? El día que hice el chiste del rostro atrapado en el ascensor, tú no lo encontraste chistoso. Mis chistes parecían que ya no tenían gracia y no podían sacarle sonrisas ni a ti ni a tu padre. Peor fue la prueba en la que fui reprobada. Cuando todo falló, compré el paquete premium en un centro de comedia, o sea, un disfraz de payaso. Que tuve la feliz idea de pintarlo de rojo, porque adoro el rojo. Y la infeliz idea de dejar el balde con tinta en la puerta de la cocina. Pobre de tu padre. Y en la tienda compré la almohada sonriente. Mamá, eres la persona más siniestra y divertida de todas las personas más siniestras y divertidas del mundo. Así es. Tú nunca dejarás de ser divertida. Lo chistoso están las locuras espontáneas que tú siempre haces. ¿Curso para ser divertida? Es la cosa más chistosa y loca que has hecho desde que te conozco. Es un hecho. Perdí el miedo definitivamente. No, creo que no totalmente. Sin embargo, aprendí que hablar de miedo y de nuestras fragilidades funciona. Principalmente cuando se tiene amigas para escuchar. Escuchar y ayudar. En fin, nadie necesita ser valiente todo el tiempo o bonita todo el día. ¡Sí! ¿Qué lo diga, Camille? ¡Sí! ¡Jonathan! ¡Mami! 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 ¡Yo puedo! ¡Shh! Ahora la masa de mi pan casero de 72 horas necesita descansar unos pocos minutos en silencio. Descansa, mi linda. ¡Hora de soñar! ¡Mami! ¡Yo quería! Después, Clara. Ahora mi masa necesita soñar con el sonido de esta música. Es que yo... ¿Por qué no conversas con papá? Papá, encontré una malla púrpura tan linda. ¿Tú crees que pueda...? ¿Papá? Hija, ¿crees que podría llamarte en un minuto? Necesito terminar este trabajo. Por favor, discúlpame. Está bien. No te preocupes. Nada importante. Ya casi termino. ¿Puedo firmar tu yeso? Ajá. Dime qué pasó. Esto es malo. Pésimo. Horrible. Disculpa. ¿Todavía no terminaste mis tareas? Dios, qué demora. Rápido, apresúrase. La clase va a empezar. ¿Aló? ¿Aló? Habla bien, que no estoy escuchando. ¿Ustedes vieron que Purple se lastimó el brazo? ¿De la caída del palco? ¡Sí! Oh, pobrecita. Esa niña. Gracias por tanto cariño. Interesante. Vida buena. Vida de top es lo mejor. ¡Uh! Hola, Jonathancito. Hola, mi top. Tengo noticias maravillosas. ¿En serio? ¡Ay, qué bueno! Ven corriendo y te explico personalmente. Ay, ¿correr? Sí, ¿por qué algún problema? ¿Problema? ¡Ninguno! Imagínate. ¡Qué mala suerte! ¡Oh, porquería! Debo marcar aquí para no perderme. Listo. Un día menos. Vaya, este es mi proyecto culinario más largo. Y uno de los más divertidos, ¿cierto? ¿Cómo así? Ah, mi amor, tú sabes. No, yo no lo sé. Bien. De aquello que tus fans les gusta. Más divertido que cualquier otra cosa. Ah, Marcia, en esta te has superado. Estoy riéndome hasta ahora. Ja, 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 ja. Tus recetas son muy divertidas. Parece que soy más comediante que cocinera, ¿no? ¿Y eso es malo? Buena pregunta. Ay, 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 ay. ¿A dónde se pudo haber ido esta chica? ¡Hola! ¡Llegué! ¡Chica, por Dios! Estaba quitándome mis hermosos cabellos con una pinza. ¿Por qué tardaste? Ah, es que tuve un pequeño contratiempo. Pero bueno, habla ya. Querida, prepárate para tornarte más famosa. Acabo de cerrar una campaña maravillosa. Son revistas. Outdoors. Comercial de televisión en red nacional. ¡Uh-huh! ¿Un comercial en red nacional? ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¡Lo merezco! ¡Lo merezco! ¡Uh-huh! ¡Ay! ¡Oh! Camille, querida, tú eres la nueva chica deportiva. ¿Deportiva? ¡Deportiva! ¡Sí! ¡Deportiva! ¡Qué cool! Claire, vine corriendo cuando Valen me mandó un mensaje contando. ¿Te está doliendo mucho? ¡Mucho! ¡Mira a tu mamá! ¡Hija! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Qué te pasó, hija? ¿Estás lastimada? ¡Así es! Pero dime, ¿qué sucedió? ¡Ay, mami! ¡Me caí por encima del brazo! Creo que debemos poner yeso. ¡Qué cool! ¿De qué hablas, Giovanna? ¡Ay! ¡Ella quedará como la porpo! Ya nos vamos. Que te mejores, ¿bien? ¡Gracias! ¡Vámonos, Ji! ¡Ay! Si puedes escoger el color, escoge el rosado. ¡Ay! ¡Espérame, Valen! ¿Te duele cuando lo mueves? ¡Mucho! Está hinchado. ¡Demasiado! No me parece que esté tan grave. ¡Ay! ¡Cuidado, mamá! Vaya. Si te está doliendo tanto, es mejor llevarte al médico. Sí, mamá. Así me pondrá luego el yeso. ¡Qué bueno! No fue necesario enyesar, ¿cierto, Clara? Sí. Está súper inmovilizado. No podré hacer muchas cosas. Sí, sí, sí. Felizmente fue solamente un golpe. Pronto podrás volver a tus actividades. No tan pronto, ¿sí? Cocinera payasa, culinaria divertida, chef cómica. ¡Ay, qué triste! Perdón, permiso. Ah, hola. Pensé que ya te habías ido. Sí, ya lo había hecho, pero regresé para traerte esto. Ay, querido. No hacía falta. ¡Qué delicia! Es lavanda para inspirar nuevos rumbos. ¿Tú también crees que tengo que abandonar la gastronomía, no? Por supuesto que no. Tú eres y siempre serás mi chef preferida. Y tú eres mi mentiroso preferido. Gracias. De nada. ¿Quieres saber algo? Creo que realmente estoy necesitando de nuevos desafíos. Tienes mi total apoyo. Y es como siempre digo. Lo importante es el proceso. Hasta más tarde, querida. Sí, ya sé. Con este día tan lindo y con tanto espacio. ¡Ay, qué idea la mía! Cultivar mis plantas y mis hortalizas. Ay, todo fresquito y cuidado por mí. De aquí en adelante todo irá directo a la huerta para las recetas. Ay, tener un jardín aromático. Este es mi futuro. No sé qué pasó. ¿Por qué no contestó mis mensajes? Clara está llegando y tiene algo en el brazo. ¿Y dónde está el yeso rosado? Por lo que veo, no fue algo tan grave. Buenos días, chicas. Cuéntanos, Clara, ¿qué dijo el médico? Fue solamente una contusión, pero casi grave. Vaya, qué suerte tiene. ¡Ah, qué lástima! Ah, Giovanna, por favor, dime en qué planeta vives. ¿Cuál es el problema? ¿Es pecado querer firmar el yeso de colores de mi amiga? ¿Puedo rehusarme a responder? Sin yeso de colores. Aún una semana con este inmovilizador. ¡Ay, yo adoro tu brazo! Está medio biónico. Cool, ¿cierto? ¿Estás hablando en serio? Esperen finalizar. ¡Listo! Ya pueden copiar todo lo de la pizarra. ¡Tú me escribes, Jill! ¡Claro, amiga! No olviden que este es un pedazo esencial para su semestre. Y después de la papa, un pedazo de carne. Toma tu jugo natural, amiga. Luego toca la campana y tenemos que volver. Bien, en la página que habías quedado. ¡Gracias, amiga! ¡Muy bien, linda! ¡Espectacular, Camille! Levanta un poco el mentón. ¡Eso es! Ahora levanta la raqueta. ¡Maravillosa! ¡Camille fue la candidata! ¡Perfecta! Ahora un poco más de este lado. ¡Sí, es perfecto! ¡Listo, chicos! Terminamos la sesión. ¡Camille, eres fantástica! ¡Yo ya lo sé! ¡Maravilla! Ahora vamos al parque para hacer las fotos en exteriores. ¿Exteriores? ¿Eh? ¡Vaya, qué belleza! ¡Vamos para la terraza! ¡Listo, mis niñas! ¡Cielos! ¡Misión cumplida! ¡Mi jardín aromático quedará tan lindo! ¡Ey! ¡Mis semillas! ¡Vuelvan aquí, pájaros hambrientos! ¡Más! Aquí va, ¿dónde está la boca? ¡Mambe! ¡Aquí hay desorme! ¡Hola, Jonathan! ¡Hola, Marcia! ¿Todo bien? ¡Todo perfecto! ¿Y tú cómo estás? ¡Clara fue seleccionada para un casting! ¿En serio? ¡Una campaña nacional! ¡Qué maravilloso! ¡Sí! ¡El casting es hoy por la tarde! ¡Vaya, qué pena! Es que Clara se cayó y tuvieron que inmovilizarle el brazo. ¡No sabía! ¡Ella no podrá! ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, qué pena! ¡Qué lástima! ¡Qué pena! ¿Será la próxima vez? ¡Claro! ¡Un beso! Para ti también, querido. ¡Adiós! ¿Qué era, mami? Un casting para un comercial súper bueno. Y con ese brazo así no podrás, ¿verdad? Vamos un poco más, mi bebé. Un poco más. ¡Vamos! ¡No! Perdí el hambre. Juegos escolares. Una estrellita más y ya. Bastante glitter. ¿Puedo ayudar? Mejor no. Ese yeso molesta y necesitamos de mucha precisión. Ah, bueno. ¡Ay, yo amo este color! Sí, está quedando lindo, ¿verdad? Súper. Abonar una vez por semana. Muchas palabras de cariño dos veces al día. ¡Vaya, qué maravillosas! Bilú, bilú, bilú. Crezcan mis amores. Mamita está aquí. Sí, poca agua todos los días. Y un poquito de sol. Listo, mis maravillosas plantitas. ¡Oh, no! Era una vez un jardín aromático. Solo una partida más, G. Tengo que estudiar la nueva materia. ¡Calentamiento! ¡Allá va! ¡Atrápala! ¡Guau! ¡Qué poderosa! Veamos si esta señorita puede con este tiro. ¿Ves, amiga? Sí que soy buena. ¿Y tú? ¿Te diviertes? ¡Oh! Este es el día más cool de todos los días más cool de mi vida. Creo que no. Este make te quedará lindo. Confía en mí. Quedarás linda. Nos falta retocar los labios. ¡Guau! Cada día que paso estás más linda, Camille. Yo lo sé. ¡Qué día lindo, ¿no? Me gustó mucho la locación. ¡Quedará algo hermoso! Bien, linda. Empezaremos por los patines. Jonathan le dijo al cliente que tú eres casi una patinadora profesional. Entonces, vamos con todo. Oye, ¿pero qué te pasó? ¿Estás bien? Todo perfecto. Necesito velocidad, Camille. La foto es en movimiento. Vamos, no pares, no pares. Tú patinas muchísimo y queremos traer eso en la foto. Entonces, necesito que sigas. Recuerda, eres una campaña deportiva y el cliente está aquí. ¡Muestra lo que sabes! ¿Dónde está la sonrisa? ¿El brillo en la mirada? ¿Qué está sucediendo, Jonathan? No tengo la menor idea. Deme un minutito. ¡Ceso, hagamos una pausa! Querida, ¿puedo hablar contigo? ¿Hay algo que yo necesito saber y que todavía no me has dicho? Tal vez. ¡Puedes saludar a la campeona, amiga! La campeona, la campeona. Yo hice dos anotaciones. Puede decirse literalmente que valen su do la camiseta. ¡Esa fue buena! No te preocupes, Clara. Las anotaciones de Valen fueron pura suerte de principiante. Tu lugar está garantizado. ¿Está bien? Está bien. ¿Qué está bien? Eh, nada. Quiero decir, un baño de piscina. ¿Qué tal ahora? Yo voy. Pero yo no. Persistencia y determinación en forma de jardín aromático. ¡Oh, mira qué lindo, querido! ¡Vaya, qué belleza! ¡Felicitaciones, mi amor! ¡Vaya, muchas gracias! Estoy tan contenta. Yo me imagino. ¡Vaya, cómo están de lindas y muy bien cuidadas! Una más linda que otra. ¡Mmm, felicitaciones! ¿Y esta? ¿Qué diferente, no? ¡Ay! ¡Ay! ¿Alguna explicación? ¡Buena pregunta! Jardín aromático. Otra broma. Yo me lo quité porque no quería perder el trabajo. ¿Nunca más entendiste? Nunca más la señorita me volverá a mentir. Yo no mentí. Yo omití. ¡Ay, sin chistecitos, por favor! Y cuidado. Cuidado porque estás andando sobre hielo muy fino. Finísimo, diría yo. ¡Ay, está bien! Lo hice mal. Lo admito. ¡Pusiste en riesgo la reputación de Glitter! Eso sin hablar de tu salud. Bueno, bueno. Lo hice mal. ¿Lo hiciste mal? ¡Lo hiciste pésimo! ¿Y quieres saber más? La señorita está fuera de las fotografías y el comercial de televisión. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Aún tuviste suerte. El cliente usará algunas fotos tuyas en algunos anuncios. ¡No lo puedo creer! Que te quede como lección. La mentira tiene una pierna corta. Y enyesada, por lo visto. Creo que está muy corto, papi. Tal vez un poco. Dime por qué no te la pruebas. Vaya. ¡Qué lástima! Bueno, tendrás que esperar hasta que te mejores del brazo. ¡Oh, no! Vamos, Clara. Creo que es hora de contarlo todo. ¡Clara! ¿Qué gané inventándome este problema con el brazo? O mejor, ¿qué perdí? Perdí un trabajo super cool. Muchos momentos con mis mejores amigas del mundo. Y lo más importante de verdad fue aprender que mentir no lleva a nada. Y al final, nadie necesita de un brazo con yeso para llamar la atención. Hija, ¿todo está bien? Hija, ¿pasó algo? Sí pasó. Fue eso, porque simplemente quería ser adulada. Yo quería sentirme muy especial. Más especial de lo que eres. Fue una tontería, lo sé. Tus padres no son perfectos. Si está faltando alguna atención de nuestra parte, nos puedes decir y tendremos una muy buena conversación. Entendido. Solo un detalle más. Mira, querida, la salud es una cosa muy seria y no se juega con esto. No se puede salir por ahí inventando enfermedades. Es peligroso. Disculpa, papá. Pero puedo decir que aprendí muy bien la lección. ¿Camil está bien así? Es de fresa. Ya, atiende el teléfono. Hola, Camil me dijo que atendiera. ¿Ella está ahí? Sí. Dile que el médico llamó y le mandó el recado que debe quedarse tres semanas con el chico. Yo le digo. Era un mensaje de tu médico. ¿En serio? Pero qué bueno. Dime qué dijo. Dice que vas a necesitar estar tres semanas en Yesada. Ay, no. No. Creo que alguien me necesita. ¿Qué? Creo que tengo tareas por terminar. ¡Vuelvan aquí ya mismo! Esta masa es muy buena. Se multiplicó muchísimo. ¡Chicas, volví! ¡Clara! ¡Clara! ¡Qué bueno que ahora sí puedes volver a tu puesto! ¿En serio? Creí que te estaba gustando. El Humboldt es cool. Sin embargo, me gusta más el Kung Fu. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Clara puede volver al grupo con una sola condición! ¿Cuál? Si hay pan premiado, aromático de Doña Marcia para todo el mundo. ¡Qué cool! ¡Sí que funcionó! Mami, explica cómo fue esto del premio. No se preocupen, olvídenlo. Cuéntanos, por favor. Sí, cuéntanos. Está bien, está bien. Pero no se reirán. ¿Me lo prometen? ¡Prometido! Eh, yo logré el récord culinario. ¿Cómo así? Bueno, eh... Es que mi pan aromático de 72 horas fue el único que tardó 98 horas para quedar listo. ¿En serio? Mucho cuidado. Ustedes prometieron no reírse. Basta ya. Entonces no hay pan para nadie. ¡Discúlpanos, mamá! ¡Discúlpa! ¡Discúlpenos! ¡Discúlpa! ¡Discúlp! ¡Discúlpa! ¿Cómo amo a esta familia? Moda Fiesta Más de mil selfies ¡Wow! Fashion ¡Glamour! ¡Moda! Más de mil flashes Quiero brillar Fama, sueño, luz